Comenzó el dictado de cursos en el Centro de Estudios Estéticos, cursos cortos de rápida salida laboral. Sí, la verdad que estoy contenta, re feliz. Comenzamos las clases, estamos con el grupo realmente que debe ser. Trabajamos siempre con grupos reducidos para mejorar la calidad educativa. Y bueno, la gente está feliz y espero realmente que todas salgan muy conformes con todo lo que tenemos brindado y pensado darle en este año de ciclo electivo. ¿Empezaron las clases en todos los cursos? Comenzaron las clases en cosmetología, estética corporal, maquillaje, asesora de imagen y todo lo que es la parte de aparatología. ¿Con qué frecuencia viene Marilén? Los cursos normalmente es una vez por semana de dos horas y media. Todos los cursos es teórico práctico con material incluido. Eso significa que el alumno ya tiene todo su material de trabajo para practicar. Y lo importante también es que se hace muchísima práctica, cosa que el alumno cuando termina el año realmente sale con mucha experiencia. ¿Quién no ha empezado, quién no se ha inscripto todavía? ¿Tiene tiempo de hacerlo o ya se cerraron los cupos? Realmente estamos todavía en la última semana de inscripción porque realmente los cursos son muy dinámicos, muy rápidos y perder una o dos clases es realmente atroz, digamos, el tema de no integrarse nuevamente. Siempre destacamos la salida laboral, ya sea para un emprendimiento propio o en algún centro estético de belleza. Sí, los títulos son habilitantes y significa que este título le sirve para poner un gabinete, trabajar a domicilio, asociarse con alguien, en fin, damos las clases de marketing también para que cada una pueda aprovechar al máximo todo lo que aprende durante el año. ¡Gracias!